¿Cómo se le da seguimiento a estos proyectos? Por favor, señora, pasa por favor y explícanos un poco de tu proyecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco, soy diseñador. Yo soy parte del proyecto, estoy en el proyecto que se llama Sentir Data. ¿Qué es Sentir Data? Es una aplicación que busca el interpretar los datos, pero de una manera tangible, sensible. Por ejemplo, ponemos el caso del número de asesinatos en el Distrito Federal. Entonces, para que todas las personas puedan ser más conscientes, no solo ver gráficos o números, nosotros pensamos en la interactividad, en hacer material audiovisual, material tridimensional, que la gente pueda observar, que se pueda crear algo con estos números. Imagínense que tienen una lámpara formada con los picos de las estadísticas de muertos en el DF. Es como ir más hacia los sentimientos de las personas. Nosotros buscamos crear conciencia de los datos por medio de materiales tridimensionales, audiovisuales. Otro ejemplo era, tenemos un mapa del Distrito Federal, que podemos ir recorriendo en la computadora, y tenemos un sonido, imagínense. Vamos por colando, es un sonido lento, es un sonido tranquilo. Vamos hacia las colonias del centro, imagínense cómo sería el ruido. El tridimensionales, ¿por qué? Porque vamos a considerar ahora la inseguridad. Es lo que nos está reflejando. Queremos que a través de los sentidos podamos conocer estos datos.